Música Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al joven talento Viene de Alameda Un joven que viene trabajando en un proyecto musical Vente para acá que esto es en vivo Esto es en vivo Dele, dele, entre Viene trabajando en un proyecto musical Con su nuevo tema Con su nuevo tema Me llama papi O me dice papi Algo así, ¿no? Algo así Va por ahí, voy por ahí Y vamos a recibir a Joan Pérez de Alameda ¿Qué le pasa, padre? Es que somos como cuatro gente aquí Somos cuatro gente, no, pero es que se bulla, es que se bulla Cuéntanos Joan, bienvenido al calentón de arena una vez más Estuviste por aquí hace dos o tres meses, no fue Sí, me parece que fue hace como dos o tres meses Más o menos Ok, ok, ok Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo fluyó el proyecto? Ya te lanzaste Vemos que has corrido bien el tema en el canal de YouTube O que está en la plataforma digital ya registrado Habla un poco de su proyecto Así mismo, mi hermano, está en todas las plataformas digitales ahora Realmente era algo que yo quería hacer desde hace mucho Ok O sea, lanzaba una carrera musical porque desde siempre, desde pequeño A mí me ha gustado la música Toca guitarra ¿Me entiendes? Toca guitarra Bueno, tú que me conoces hace mucho, sabes que yo siempre he estado muy apegado a lo que era música Ahí vemos la portada, que pueden ir a su canal de YouTube Pueden escuchar ese tema, un tema muy que se puede usar para fiestas nocturnas Un perreíto Un perreíto, bien, suena bien, suena bien el tema Un perreíto, no, no, no Y nada, yo siempre he estado interesado en lanzar mi proyecto musical Y aproveché ahora, que creo que es el momento perfecto Y le di para allá, porque dime tú Me dice papi, se llama el tema Me dice papi Hay que ver por qué le dice papi Porque viene, hay muchos temas Pero me dice papi, no sé si es un tema como ahora mismo Como está el género urbano Oye, ¿de dónde viene el tema? Esa idea Me dice papi Y la hora, después de la doce Después de la doce, cuidado Oye, tú sabes que a la hora, a la doce, siempre que tú estás Ahora dicen que después de la doce se vale todo, ¿verdad? Claro, claro, claro Tú sabes que cuando tú estás chateando, incluso una chamaquita en la noche Después de la doce, que ustedes empiezan a hablar lo bueno Ahí es que empieza la verdad de la conversación Pero, yo creo que tú me expliques ¿Después de la doce, cuando estás medio tragueado? ¿O cómo así? Porque yo, después de la doce La novia tú te dice papi No, mire Si te lo trago, yo creo que no tienen que ser la doce No, no Ahí ya sería otro tema que diga Después del romo me dice papi Después menos salto Porque bueno te digo, esa conclusión Porque me dice, ella me dice papi después de la doce No, no, no O esa es otra Ahora, las mujeres te pueden decir papi por muchas formas Después del depósito me dice papi Sí, sí, también No, yo creo que después del depósito te dice papi, mi rey De todo Pero realmente fue una idea que me surgió Y yo siempre he querido como hacer un tema que la gente pueda agarrar y bailar con una pareja Perrea ¿Me entiendes? Son temas bailables que son en lo que quiero enfocar mayormente la carrera Reggaeton Exacto, para el disfrute de la gente ¿Tú nunca has pensado en un dembowcito? Claro que sí también Lo has pensado, lo has pensado Pero hay que ver, tú sabes Porque hay que El dembow tiene su arte Tiene su arte y hay que saber llegar Te iba a preguntar ¿Tú sabes que la competencia Más para esos temas Que son muy, muy Poco escuchados Porque tú sabes que la gente lo que quiere es poner un kitipo Y papi, catapam, catapam, papi, papi No, el dembow retombando Retombando ¿Ese tema que tú hiciste fue para darte a conocer O esa va a ser tu línea musical? Bueno, yo pretendo tener Una línea musical urbana en general O sea, no está cerrado a solamente O hace un reggaetón O si me voy a quedar en esa línea Si no, estoy enfocado en que Mi línea sea lo urbano en general O sea, yo agarra Si me sale un dembow, tiralo Si me sale un reggaetón, tiralo Si me sale un trá, tiralo ¿Me entiendes? Pero siempre, quizás Me tiren más por lo que sea más bailable Y tú sabes que al dominicano le gusta vivir Y le discoteca en dicoteca Sí, discoteca en dicoteca Pero tú sabes que ahora mismo el género Tú que una persona que te veo Que discoteca en dicoteca Ahora tú, con eso Con el tema de evidencia Que hacen la mayoría Mira, con respecto a eso Yo creo que es cierto La mayoría O por no decir Todos los exponentes urbanos De dembow Ellos Es vivencias Que relatan Pero Créanme que en toda la etapa de la vida O sea, en todas las clases sociales Hay vivencias que son Que valen la pena preguntar En una canción Realmente Y de ahí yo pretendo sacar De todas las luchas que uno haya cogido La que no haya cogido Drimpearse con la que está por venir Y por la que no va a venir nunca Ya, eso es así Eso es así Benito, que esa es una pregunta Yo te río Yo no te sé, hombre Si ya me lo conozco Ya No, pero Lo conoces tú Pero no lo conoce el público De Calentón Herrera No, no lo conoces Que somos hermanos realmente Exacto, somos hermanos Pero Pero El público de Calentón Herrera No lo conoce bien A Joan No, no, realmente No, pues entonces Que nos diga De dónde le vino a él La idea De dónde a él le nació Que eres ese cantante Que eres cantada De dónde De dónde viene eso Realmente Yo estaba Porque en la familia no hay cantante Por eso lo digo Bueno, pero Sabes que siempre la familia No hay ni un cantante La familia La familia La familia siempre tiene Tiene algún rincón O sea, no lo va a demostrar Pero viene un genio Que Le gusta eso No lo dan El tío mío es Guitarrista Sí Canta cara o ¿No entiendes? Tengo Un par de primos Que son Que cantan ¿No entiendes? ¿Me entiendes? Yo nunca estuve de ejecución De que yo agarrar De que pararme En una cama Yo nunca he hecho eso Yo cuando muchacho Cuando mi padre era cristiano Cosas me llevaban a hacer Para la iglesia Y ya uno Tiene que involucrarse ahí Como los pastores Y la vigilia Cosas siempre me han gustado Siempre esas cosas Pero siempre hay familiares Que tienen cosas Y no lo hacen A Dar a conocer Si tú te fijas Ahora que tú mencionas eso Yo Cuando empecé a tocar guitarra Lo que tocaba Y cantaba Era en una iglesia De ahí fue La primera Experiencia Pero tú fuiste a la iglesia Para ver a la chamaquita O tú estabas Tú estabas Si viéndole al señor Uno muchacho al fin Uno muchacho al fin Para que uno se mete a la iglesia Antes del coro 15 años 14 Para el coro Para el coro Que va a decir Que a La actividad Que hacen Los jóvenes Y todo eso Pero Realmente ¿Y cuando tú piensas Lanzo otro tema? Sí Vamos a ver Estoy esperando a ver Cómo está la recesión De este Cómo va a estar La recepción Yo lo veo bien Lo veo Veo que tiene mucho me gusta Para tu primer tema Está bien Creo yo Sí, sí, gracias a Dios La gente Tira todo lo que tú puedas Te voy a decir algo Siempre hay un tema Que hace el boom Sí Entonces su altita Que tú ves Que de un momento a otro Llegaron y se pegaron Si tú lo buscas Y buscas su historia Han tirado Piles temas antes Claro Siempre hay un tema Que viene y boom Se llega allá arriba Cuando tú agarres Ese tema Que es el que te hace el boom Entonces ese tema Agarra y arrastra A todos los otros Y uno que te voy a recomendar Es que como tú Sales mucho A mucha discoteca Tú deberías Promocionar tu tema Dice al DJ Tiene que pasar Una de 500 Una de 1000 No pero claro La promoción Es que si tú haces un tema Y no le das promoción Entonces tú no tenés nada Tiene que estar frío Por los DJ Y como tú a un cumpleaños De cualquier amigo Ponme eso ahí Que eso es mío Sinvergüenza Porque si tienes Entonces tú vas a trabajar Para nada No no Es la real Realmente La música Es un negocio Antes de la 12 Está medio tímida A la menor No pero no Tú sabes que andan Choquitea por ahí Choquitea 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 No no Pero si escuchan el tema Le van a llegar ¿Por qué después de la 12 Que se dice papi? Bueno Joan Tú sabes que este programa Un poco corto de hora Realmente Nos sentimos muy contentos De que estuviera El canto Nunderrela Nuevamente Esperemos que siga trabajando Esperemos que nos mantenga Atentos a tu trabajo Para uno Darle seguimiento En las redes sociales Apoyarte Tú sabes que este programa Está a tu disposición Es parte de este proyecto Y nada Solamente tienes que dar Un seguimiento Que sabes que tenemos Muchas cosas pendientes Pero siempre vamos a estar Atentos a eso Tus redes sociales Número de contrataciones Tu canal de YouTube Que la gente vaya a seguir Spotify Tú tienes la música En la plataforma Y despídete ahí Ya que Si quieres poner un chingo el tema No quieres cantar un chingo O sea Algún pedacito Y no no Lo voy a dejar con este mensaje Que realmente Así como yo empecé Con mi proyecto Cualquier proyecto Que tú tengas en mente Ahora mismo Tírate 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 Que realmente El único que no llega Es el que no se tira Después de ahí Tiene oportunidad Todo el mundo Así es Bueno señores Joan Pérez Su nuevo tema Me dice papi Después de la dosis Así que pueden buscarlo En todas las plataformas digitales agencies T. D. Verso Lo열 A. T. Gracias por ver el video.